Seguimos con otras cosas básicas. Para quitar el silencio que tenemos al principio de los samples es muy fácil. Si estamos en el channel RAM, quiere decir, desde aquí, pues utilizamos la perilla para saltar el inicio, que no tiene audio, digamos. Todo sería un archivo de audio, pero comienza en silencio. Entonces con esta perilla no lo saltamos. Tenemos que dejarlo una cosa así. Y si queremos quitar el silencio del final, utilizamos la segunda perilla. Estas perillas no alteran las características del sonido, va a sonar exactamente igual, con el mismo timbre, todo igual. Solo que recortamos los silencios. También lo podemos hacer desde la playlist. Si tenemos el sample cargado directamente en ella, ¿cómo lo haremos? Bueno, yo también utilizo el truco de hago clic. Aquí, en la parte superior izquierda, me sale un menú contextual. Elijo la opción chop y luego, normalmente funciona la primera bien. Do a auto-sleasing. Y se me quita automáticamente. Ahora ya lo puedo ajustar a la rejilla. También puedo recortar el sample manualmente. Sitúo el cursor del ratón al principio, en la parte superior. Tengo que pulsar AL al mismo tiempo y ya me deja recortar con precisión. Al final es lo mismo. También puedo recortar al gusto, con total precisión. Esta era una respuesta a una pregunta que me hizo un seguidor. Si tienes cualquier duda, me la puedes dejar en los comentarios y la puedes resolver al asesorio. Muchas gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.